¡Qué bárbaros! 50 años que se están festejando, pero sabroso. ¡Mierda que sí, hombre! Nosotros estamos esperando que culminen las chispitas por ahí. ¡Ahí está, les seguimos! ¡Bravo! ¡Venga, Diana! ¡Gordina! 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 Primero la foto del recuerdo. Sí, claro que sí, foto del recuerdo. ¿Cómo debe de ser, colega? Igual por ahí yo creo que... Pues que pasen los hijos por allá. Una foto general de toda la familia ahí. El aplauso, el aplauso fuerte, el aplauso fuerte a estos vecinos que hoy en este día se lo están pasando de lo mejor, de lo mejor en compañía de la familia Bautista y de la familia Girón. Hoy, parece por tenerlos presentes para todos ellos. ¡Qué linda es la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda es la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos como sol, ¡qué placer hacer y visitarte! El día en que tú naciste Naciendo, llorando La vida del patrismo Andaron los ruineses Y aquel amaneciendo La luz del día nos dio Levantaste de mañana Y aquel amaneció Un aplauso, un aplauso fuerte Muchos aplausos Buenas tardes, mis hijos Que hoy es esta noche Estamos celebrando su cincuenta aniversario Estamos cumpliendo con toda la familia Quisiera ser solecito Al entrar por tu ventana Y darte los sueños días Acostaditos en su casa Quisiera ser San Juan Quisiera ser Gonzalo Para venirte a cantar Con la música del cielo A la luz del día nos dio Levantaste de mañana Y aquel amaneciendo El aplauso fuerte, el aplauso fuerte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Amigos y colegas De aquí Claro que siempre Bueno pues mientras Están tomando la foto Vamos a dedicarle esta canción Con mucho cariño A la luz del día 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 Mordida Muérdale Muérdale Nadie les va a molestar Nadie les va a hacer nada Si hay algún hijo que les apachurre la cabeza Le quitan la herencia A la luz del día A la luz del día A la luz del día Ahora sí, a la una, a la dos y a la de... ¡Ey! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso! Bueno pues ahí es todo lo del pastelito Ahora a ver quién, ahora sé quién Va a partir, repartir y todo lo demás Así que, pues ahí quedó Mientras los mochitos se van formando Los mochitos yo creo, ¿verdad? Anda a ver, los mochitos Formarse a ver quién gana Si los niños o las niñas Atención alumnos Tomar su distancia por tiempo Uno Paso, mecha, dos Tres Con razón los maestros hacen marcha a Oaxaca Porque no aprenden los niños Anden el verso, dale A la de una Tomar su distancia por tiempo A la de una Dos, tres Atención Firmes Ya Señores Niños Como Inicio de labores Ah no Ya no estamos en la escuela No, no, no Ándale pues ahora sí Ya estamos por... Morena que andas haciendo por ese río Por ese río Señor, ando navegando Ando buscando a mi pantalillo Eso La silla yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena rica El trato unido Y te acuerdas cuando lo hicimos allí en el arroyo ¡Ay! Ay Ya La bonita que está Buena Eso La sombra del arbolito lindo, que buen testigo, que buen martillo, ella me robó el cariño, que en una tarde y fue domingo, volaron los navidades, allá o lejos, por la calzada, amaban los animales, una palomita que tenía sonido en un verde naranjo, lo dejó solito porque su palomo me estaba engañando, lo de esas palomas sentidos iguales, lo mismo pensaré, con lágrimas mías y lágrimas de ellas, que en amor los animales, 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 Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma también yo quisiera tener una sala Olvidar mis peras y así como ella los mares cruzara Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti pidió tu palomo A mi merión ligue A mi merión ligue A mi merión ligue Si agarra la pareja No se preocupe hay bastante pastel Así que si se pone a bailar de todas maneras si le va a tocar el pastelito No se preocupe hay bastante pastelito No se preocupe hay bastante pastelito Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Búscate otro cariño 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 Pero si soy de vergüenza, para que te pones triste, si es inútil ya que llore. Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores, ahora tengo mi amorcito que me juma mis amores. Deja libre mi camino, síguete por tu sendero, mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Me enamoré de ti, tan de repente, tan guapa que estás en tu oficio. Ay, me tienes atrapado y sin salida, no más mire tu perfil y luego luego, porque te estoy amando simplemente. Ay, como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida. Me enamoré de ti, tan guapa que tienes tu mirar, tu forma de besar, ¿quién me ha preguntado? Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado, sin conocerte mucho todavía. Te compriste en dueña, te compriste en dueña, en mi vida. Y lávate las orejas chiquitas, porque yo quiero una vida contigo, de aquí para adelante, no para atrás. Y fíjate que no me importa tu vida pasada pues, eso, eso. A mí ya no me importa tus errores. No me importa si tuviste varios y te engañaron. Tampoco si me quieres o me engañas. Y si te engañas, pero no me engañas. Porque te llevo amor, que me hizo amor. Y que va. Como un puñal clavado, como un puñal clavado, que me hizo entrar. Que tienes tu mirar, tu forma de besar, que me han brujado. Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado. Solo, sin conocerte mucho todavía. Te compriste en dueña, te compriste en dueña. De mi vida. ¡Vámonos bailando, señores! ¡No, rico! ¡Vamos! ¡Qué sencillo plato! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Escarra, derecha, izquierda, derecha! ¡Escarra, derecha! ¡Eh, eh, 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 ¡Vaya! 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 ¡En el femenito corazón de San Juan y San Pedro, Oaxaca y Bolínguez de San Juan! ¡Baila más! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Arrega la Juana y la Bautista! ¡Y el que regala, señores! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ya se gritamos chivas, chivos, la cara, sin destructivos, sin ganas de vivir! ¡Epa! ¡Y el chivo nos pasamos con el guagullote! ¡Conocada! 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 ¡Esa! ¡Guagullote! ¡Fansacito! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Los bailadores se están secando, cantineros! ¡Guagullote! 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 ¡Chuparé! ¡Guagullote! ¡Gunado! ¡Te pai! Un saludo! ¡Cantinero! 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 ¡Ya se! ¡Cantinero! ¡Ei! ¡Ay! ¡Pálleno! ¡¡Muéveno! ¡¡Muévelo! ¡Válleno! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡iftoso! ¡Gracias por ver el video! 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 Si apriada de mí, te la he ido operando en el alma. Que no las mata el licor, en canoias sin patas, sin remalborracho estoy. Y era Dios que a ti te pade, con la tradición igual, para cuando te emborraches sepan lo que llorar. Que no las mata el licor, en canoias sin patas, sin remalborracho estoy. La familia, la familia de la iglesia, con música, que abrió. Y que se vayan a bailar todos los cocineros. Bailando con su plato, con su cuchara, con su olla. Y que se vayan a bailar. Y que se vayan a bailar. Y que se vayan a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 y no se viene de allá de la ciudad del mundo se llama ándele pues claro que siempre para todos ustedes de veras con todo corazón y arriba los desfijados y también los que echaron cerveza ya están echando un sueño de salud ay 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 ahí vamos los de la banda son vecinos eso ay ay eso voy a saludar a los amigos del audio a su mecha ahorita te recomiendo que toque la chumba madroso jajaja ah ahí vamos y y ah ah y ¡Venga! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí nos va! ¡No se le gana pues eso! ¡Que recuerden mis amigos! ¡Que nos paren contrar a Enelpejo! ¡Que poderos pueden encontrar a Enelpejo! ¡Que Mog kamera oficial! ¡Eso! ¡Que meadows! Y también nos pueden encontrar por allá de manera personal también por supuesto Ahí para todos, estar con ustedes Por ahí también nos pueden saludar Y por supuesto, ahí en el Facebook Ahí en la cámara filmadora En la guitarra armónica por León ¿Cómo está el Santiago? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno de los kilos de la noche! A todos ustedes en esa bella noche Y por supuesto, aquí en la guitarra Acompañando a todos y cada uno de ustedes también Aquí en la animación Un cerredor de todos ustedes A los chicos rojas Ahí en el medio Ahí nos vamos saludando señores ¡Papárenos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me dio la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Papárenos! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! y 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 por presumir a mis amigos esconder que el amor ninguna vena me aniquila que pa' probarles de tus besos me olvidé y me lanzaron unos seragos de tequila ¡Eso! ¡Qué bonito! Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de tenerte y te aborrezco de este día de tu presión y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte a ver como dice también pues manita bonita dice hasta interno más fuerte quiero que se la verdad ¡Eso! no te dejan de adorar allá de mi triste en soledad mi alma lograrán de gritar salir por el verbo de tu lugar que hay chocior en tu vida acá entre dos Siempre te voy a recordar Que aquí a mi lado ya no estás No queda más que contestar Que ya no puedo olvidar Que ya no puedo olvidar Que respiro con heridas ¡Este grito! Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar ¡Ay, a mi triste soledad! ¡Mierda no debes de gritar! ¡Ay, a mi triste soledad! ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ay, a mi triste soledad! Siempre te voy a recordar Que hoy a mi lado ya no estás No queda más que contestar Que ya no puedo soportar Que el frío de la noche no se modirá Porque respiro con la herida ¡Ay, a mi triste soledad! ¡Ay, a mi triste soledad! El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he dejado Oh, sabía que lograbas te enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquí se acabó Falta sea la promesa de adorarnos Volviste en el olvido por creer Y a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con las penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro rumorar mi perdimiento Y el alma que me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma que me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas, por si acaso piensas regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Te voy a esperar, te voy a esperar, y me siento como un cobarde, y hasta me pongo a llorar. Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas, por si acaso piensas regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Te voy a esperar, dragón de amargo licor, que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde, y hasta me pongo a llorar. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estos serán los amigos que venían de matrimir, y por venir, si dios, no me van a seguir. Ellos se dan los caballos, uno oscuro y un jovenor. En lo oscuro trae anopa, y en el suero el dinero. También trae más maquinaria, y muy buenas baterías, para desclavar los rieles que hacen los cambios de mía. Margui le dice a José, no te pongas amarillo, vamos a robar el tren que quiere vermejillo. Amarillo no me pongo, amarillo es mi color. He robado trenes grandes y máquinas de vapor. Y arriba los bautistas. Malgadezando, niñito, me agarraron a José. En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue. Serían por sus oraciones, que su madre le rezaba. Serían por sus oraciones, que a José León le tocaba. ¡Gracias!